Ehhh Fendi me dijo pásamela Tengo los guantes, yo tengo esa piel Quienes lo de bosa, no pasen la FIP Estoy sumando plata, tip Yo no estoy, para dormir Yo no estoy, para servir Me traje en mi hub, me dijo que sí Vamos al sur, en la actitud Siempre estoy, cambiando de Y yo me escucho por el Esto que todo es una adicción Espérame, ya no queda nada La autonomía se va en picada Hago un parate, hago una piscada El calofate tirando payas Nada, no queda nada Para volver y seguir Para volver y sentir Nada, no queda nada Para volver y sentir Para volver y seguir Viajando, sumando Viajando, escuchando Fitney me dijo, bésame la Tengo los guantes, yo tengo esa piel Viene de goza, no pasa en la feed Estoy sumando plata Yo no estoy, para dormir Yo no estoy, para servir Me traje en mi hub, me dijo que sí Vamos al sur, en la actitud Siempre estoy, cambiando de Yo me escucho por el Esto que tengo es una adicción Ya, 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 ya Gracias por ver el video.